A continuación, veremos todos los permisos requeridos y la información básica para comenzar un negocio de comida móvil en el área de la bahía y sus alrededores. ¿Te gusta el área de la cocina? ¿Te quieres superar? ¿Eres un emprendedor? Es un trabajo que estás dispuesto en hacer por varios años. Si ya tomaste la decisión, necesitas definir lo siguiente. Tipo de estructura de dueños del negocio. ¿Será un solo dueño, partners o corporación? Un solo dueño es un negocio administrado por una sola persona. Esta persona puede hacer su propio horario, tomar sus propias decisiones y poner su propio salario. Al mismo tiempo, esto le traerá más responsabilidades. Tendrá que invertir horas extras al negocio y correr todos los gastos de inversión él solo. Los beneficios será que no tendrá que compartir ganancias con alguien más. Partners. Cuando dos o más personas aceptan legalmente convertirse en copropietarios de una empresa. Corporación. Una corporación es una entidad legal con autoridad para actuar y tener responsabilidad a parte de sus propietarios. Si el negocio recibe una demanda, ya sea de clientes, trabajadores o competidores, no irán tras sus bienes personales como casa, auto y ahorros. Otra ventaja de una corporación es que los impuestos son hechos por separado de los impuestos personales. Una corporación tiene mayor oportunidad de recibir capital mediante préstamos de negocios, lo que hará que el negocio pueda crecer más rápido. Si un negocio comienza en una forma de propiedad, puede cambiar más adelante. Muchas compañías comienzan de una forma y luego agregan un socio o dos y se convierten en corporaciones, compañías de responsabilidad limitada o franquiciadores. Definir el área o lugar donde se venderá. ¿Será de ruta, eventos o estará en un solo lugar? Si será de ruta, se recomienda un tamaño estándar de 12 a 14 pies, ya que andará alrededor de la ciudad visitando diferentes compañías y algunas veces hay poco estacionamiento. ¿Será en eventos? Si usted ha decidido unirse a organizadores de eventos, se le recomienda un food truck de 14, 16 o 18 pies, ya que en algunas ocasiones el estacionamiento en los eventos es limitado. ¿Será en un solo lugar? Si usted estará operando en un solo lugar, debe tener en mente el tamaño del estacionamiento. Si es un lugar grande, usted tiene la opción de usar un food trailer o food truck más grande. Todo depende de la ciudad y el área donde venderá. Ahora iremos con el diseño del food truck o trailer. Para tener el diseño correcto, debe hacer una lista de menú que le gustaría vender. Una vez teniendo la lista del menú, usted verificará qué equipo necesita y el lugar que le funcionará más, teniendo en mente la producción. Una vez teniendo todo en mente, nosotros, Newark Food Truck, le ayudaremos a diseñar su camión o trailer de comida y le daremos un presupuesto personalizado. Inversión. Se requiere de un depósito de un 20 o 30% del total del precio de la unidad. Además de considerar los siguientes gastos. Registrar el nombre del negocio, 40 a 60 dólares. Publicar el nombre en el periódico, 40 a 60 dólares. Certificado de manejador de alimentos, 150 a 280 dólares cada uno. Plan check, 500 dólares. Licencia de la ciudad donde venderá, 150 a 200 dólares. Petler's Permit, 80 dólares por persona, mínimo dos personas. Depósito de la comisaría, 800 a 1,000 dólares, más primer mes de 800 dólares en el área de la bahía. Cocina comercial, depósito, 500 dólares, más primer mes, 500 a 600 dólares en el área de la bahía. Aseguranza del camión, más aseguranza de leability, 150 a 180 dólares mensuales. Health Department. Permiso para operar, 900 a 999 dólares en el área de la bahía. Inversión de trastes, 1,500 dólares. Inversión de comida, mínimo, 1,000 dólares. Se tendrá que comprar por mayoreo para tener mayores ganancias. Carnes, 1,000 a 1,500 dólares. Tendrá que comprar una caja de cada tipo de carne que tendrá en su menú. Caja registradora, printer, 1,000 dólares. Usted necesita un total entre 9,000 a 10,000 dólares. Hemos hecho investigación con varias food trucks fabricadas por nosotros y este es un estimado en el área de la bahía. Preguntas frecuentes. ¿Cuánto tengo que vender diariamente para juntar lo de los pagos y la inversión mensual? Necesita hacer una lista de todos los pagos mensuales de su negocio, más un estimado de lo que se gastará en comida, y dividir entre los días que venderá mensual y tendrá la cifra de meta de ventas diarias. Recuerde, mientras más grande sea el camión, más será el costo y mayores serán sus gastos. Permisos. Registrar el nombre del negocio. Pensar bien el nombre. Una vez lo registre, será difícil cambiarlo, ya que perderá el marketing que haya hecho. Recuerde que su marca será algo que lo represente, por lo tanto, se tiene que pensar y analizar muy bien. Publicar el nombre del negocio en un periódico local por 3 semanas. Usualmente tiene la información donde se registra el nombre, si no lo puede buscar en Internet. Certificado de Manejador de Alimentos. Para otorgarle un certificado, usted tendrá que hacer un examen de 90 preguntas, por lo que se le recomienda estudiar por lo menos un mes antes de hacer el examen. Para recibir una lista de centros de entrenamiento y certificación, llame a Newark Food Trucks al 408-887-1602. Plan Check. Verificación y aprobación de planos. En Newark Food Trucks, haremos un plano personalizado bajo los códigos de California. Los mandaremos al Health Department y esperaremos que sean revisados y aprobados. Una vez recibida la aplicación, los inspectores de Health Department tienen 20 días laborales para aprobar o negar los planos. Insignia. Todo food truck para operar en California necesita una insignia. Una aprobación de fabricación por el Departamento de HCD, Housing and Community Development. Asimismo, el HCD son los encargados de revisar los planos y verificar si se cumple con los códigos de California para su aprobación. El inspector revisará la instalación eléctrica, la plomería y toda la fabricación del camión o lonchera. Al igual, se hará un reporte de quién construyó la unidad. Una vez que esté construida la lonchera, el inspector irá a hacer una revisión final y podrá otorgar la insignia. Permiso de ventas. Necesitarás obtener un permiso de ventas con el Departamento de Tax and Fee Administration. Por lo regular puede aplicar en línea. Aquí le pedirán toda su información personal y la información del negocio. Una vez terminada la aplicación, usted podrá imprimir el permiso en línea. Con este permiso, usted tendrá que pagar los Sales Tax del cliente. Por lo regular cada tres meses o como le haya sido asignado. Por el Departamento de Fee and Tax Administration. Business Tax License. Cada ciudad tiene diferentes regulaciones. Algunas ciudades dan permiso a food trucks y trailers y algunas ciudades no dan. Algunas otras, como la ciudad de Highward, solo acepta trailers de un máximo de 10 y solamente en áreas industriales. En la ciudad de Oakland, solo dan cierta cantidad de permisos al año. En la ciudad de Fremont, dan permisos a trailers y food trucks sin importar su tamaño. Así que una vez que tenga definida la ciudad dónde establecerá el negocio, tendremos que acudir a la ciudad y preguntar los requisitos y reglamentos para un negocio móvil. Sonning. En algunas ciudades del área de la bahía, le pedirán que vaya con el Departamento de Sonning, donde le pedirán la información del lugar donde venderá y el tamaño de la unidad que usará. Si está bajo las reglas de la ciudad, le otorgarán su permiso. En algunas ciudades, como la ciudad de Fremont, California, requieren de un permiso de vendedor ambulante por trabajador. Cada persona que se encuentre arriba de la unidad deberá tener su propio permiso. Por lo regular, dura entre 30 días el trámite. Los requisitos son Llenar aplicación Huellas para revisar el background El costo es de alrededor de 80 a 90 dólares por persona. Mínimos se necesitarán dos. Uno para la cajera y otro para el cocinero. Comisaría Toda food truck en el área de la bahía y sus alrededores debe tener una comisaría, que es donde se lavará el camión todos los días en la noche. Se tirará el agua sucia y se llenarán los tanques de agua limpia. Además, tendrá luz para conectar su food truck en la noche. Cocina Al igual que la comisaría, la cocina también es requisito por el Health Department en el área de la bahía. Preguntar con su departamento de salubridad local. Aseguranza Existen dos aseguranzas que se deben tener para un food truck. La primera es la aseguranza del vehículo, que en caso de un accidente, el vehículo está asegurado. La segunda es la de la responsabilidad. Esta aseguranza será requisito de la ciudad donde se establecerá. Hay pocas ciudades como la ciudad de San Francisco, California, que requieren que el food truck o trailer sea inspeccionado por el departamento de bomberos. El último permiso necesario será el permiso para operar de Health Department. Una vez que esté construida la unidad, iremos a inspección, donde revisan que todo esté como en los planos, y si todo está bajo los códigos de California, le darán su permiso para operar. Ahora está listo para sus planes finales. Wrapping Es extremadamente recomendado para un food truck y trailers, ya que será lo que llamará la atención de sus clientes. Y si se unirá con un organizador de eventos, esto será uno de los requisitos. Wrapping es lo que representará a su compañía, por lo tanto lo tiene que planear cuidadosamente y poner su toque personal. Otra de las cosas que tiene que pensar es qué sistema de POS usará. Hay diferentes sistemas como Square Clover Point y otros. Aunque parece algo simple planearlo con anticipación, esto ayudará mucho al final, ya que si usted firma un contrato, no se podrá cancelar hasta la fecha de terminación. Se recomienda pensar qué tipo de contrato tengo, cuál es el tiempo del contrato, Renta o compra de los aparatos, cuál será el cobro por transacción que se me cobrará. ¿Le puedo poner fotos del menú? ¿Es el adecuado para un food truck? Contador En los primeros tres meses, se necesitará un contador, ya que se tendrán que pagar los Sales Tax del Departamento de Tax and Fee Administration y otros cobros gubernamentales como el Departamento de Empleo y Desarrollo del Estado de California. Número de empleador Si usted tendrá empleados, necesitará aplicar un número de empleador. Lo puede obtener en línea. IRS Ahora está listo para comenzar su viaje hacia el éxito. Es difícil, pero no imposible. Esta información fue traída por la compañía de Newark Food Trucks, 408-887-1602, www.newarkfoodtrucks.com. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!